Fue en septiembre de 2014 cuando Gustavo Cerati falleció luego de pasar cuatro años en coma producto de un accidente cerebrovascular. Con su muerte, no sólo dejó un robusto legado musical y artístico, sino que también a dos hijos, Lisa y Benito. Fue justamente este último quien recordó en su cuenta de Twitter a su padre, contando a sus miles de seguidores cómo fueron sus últimos momentos juntos, antes del coma y su posterior muerte. De la misma forma, explicó por qué no habla del tema en entrevistas. Benito, conocido en la red como arroba vanití barra baja sexy por sus múltiples tuits, diarios que reúnen cientos de, me gusta, expresó un hilo de mensajes en memoria de Gustavo durante este lunes. Son los días en que me doy cuenta que estoy creciendo y que te extraño tanto, me haces falta, pero después me acuerdo que ya me diste todo, comenzó el joven de 24 años. No nos vamos a ver por un largo tiempo, muchacho. Y se fue de gira por el universo, confesó. Me acuerdo de que lo último que me dijo mi viejo fue, no nos vamos a ver por un largo tiempo, muchacho, cuídate, y se fue de gira. X el universo. Benny, arroba vanití. SXX, 3 de julio de 2018, tal como recordó Benito, era común que su padre se fuera de gira por varios meses, sin embargo, nunca imaginó que esa sería la última vez que compartiría con el cantante. Lo bueno es que él estaba seguro de que nos íbamos a volver a ver después de ese largo tiempo, yo también lo estoy, dijo. Tras esa despedida, Cerati se fue de gira musical y sufrió del accidente cerebrovascular en su paso por Caracas, Venezuela. Desde ahí, se mantuvo en coma hasta su muerte, los cuatro años siguientes fueron horribles, fueron ver a un padre morir todos los días. Fueron cuatro años donde mi vida estuvo estancada, donde no hubo progreso, solo deterioro físico y mental para la familia, hoy, recién en estos momentos, estamos empezando a salir adelante, reconoció. Y recordó, la última vez que pude visitar a mi papá en el hospital fue para decirle que mi disco había sido nominado a los premios Gardel. Hizo un movimiento semejante al que hacemos cuando nos da un chucho de frío, y apretó los dedos. El día que yo debía ir a los Gardel fue cuando falleció, el día que yo debía ir a los Gardel. SXX, 3 de julio de 2018, no puedo no llorar, tal como comentó el joven en su perfil, desde el estado vegetal de su papá entre 2010 y 2014, hasta hace un par de años, debió lidiar con varios problemas, enfrentar la homofobia, luego de reconocer su homosexualidad, lidiar con un trastorno de ansiedad y depresión profunda, y problemas familiares. Lee también. Hijo de Gustavo Cerati confirma su sexualidad en Twitter, soy gay, feminista y feliz, hasta mis 22 años fui un zombie, sin pensamiento propio y estancado en mis 14 años. Estaba en piloto automático, no se puede procesar un duelo que no entiendes, asumió. En el mismo hilo de tweets, Benito aseguró que, esto será lo último que dirá sobre el tema. Cuesta mucho. No lo digo en entrevistas ni al aire en nada porque no puedo no llorar, confesó y aseguró que sucedieron muchas cosas más que lo afectaron a él y a su familia, tras el coma y muerte de Cerati, pero de las que nunca hablará. Hablará. Hay muchas cosas muy dolorosas que sucedieron al mismo tiempo que mi padre estando en coma y la presión social que tuvimos en ese momento, que no tienen que ver con lo público y no quiero compartir. Pero ha sido duro, Benny, arroba Vanity SXX, 3 de julio de 2018, ha sido duro, dijo, pero aclaró, ojo, no estoy triste, estoy feliz. Las cosas están saliendo increíblemente bien. Es justamente mi progreso lo que me hace melancólico. Nunca está mal recordar lo fuerte que eres, las que tuviste que pasar para valorar aún más estar donde estás ahora. Agradezco todo, en el fondo, finalmente bromeó, ahora a esperar a ver qué diario publica esto primero. Hay que recordar que Benito Cerati también es cantante, músico y compositor, hijo del matrimonio chileno-argentino entre la exmodelo y artista Cecilia Amenábar y Cerati, quien se dedica a la música desde 2007. Lee también. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.